Del Evangelio según San Marcos Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús se dirigió a Galilea y empezó a evangelizar. El tiempo se ha cumplido, ya llega el Reino de Dios. Vuelvan a Él y crean en el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Amiguitos, el Evangelio nos invita a reconocer que el Reino de Dios está entre nosotros. Dejemos las cosas malas que nos alejan de Dios. Por ejemplo, entretenernos y distraernos demasiado viendo la televisión o en YouTube sin ayudar en nuestra casa. Creernos mejores que nuestros amiguitos en nuestra clase. Y no compartir, acumulando todo para nosotros. Estas son algunas tentaciones que surgen día a día. Volver a Dios es arrepentirnos. De ofenderle es convertirnos en los evangelizadores del amor, de la paz y del perdón. Jesús, toca los corazones de todas las personas en el mundo que tienen sed de ti. Que comprendan que tu Reino está cerca. Y que con la fuerza del Espíritu Santo, crean en ti y sean testimonios de tu Palabra. Amén. Amén. Amén.